Faltando pocos días para que se termine el plazo para la renovación del permiso de circulación, la jefa de sección de este permiso, Sandra Osorio, hace un positivo balance de la renovación de este documento por parte de los cientos de contribuyentes que diariamente llegan hasta el exestadio Cabancha a cumplir con este requisito. Bastante bueno en este momento para poder hacer el trámite. La convocatoria ha sido bastante buena y eso es importante de destacar. Así es que ojalá que siga así en aumento. Pese a los constantes temblores que se han percibido el último tiempo en la región, los usuarios que llegan hasta el exestadio Cabancha para renovar su permiso de circulación han mantenido la calma, ya que este recinto cuenta con vías de evacuación y señaléticas que a continuación Osorio comentará. Sí, está dentro del recinto. Cuando en la mañana ingresa la mayor cantidad de gente, que tenemos alrededor de 300 o 400 personas cuando partimos, se informa por micrófono de las vías de evacuación que tenemos y dónde tienen que dirigirse, que la salida es por la calle Tadeo Janque para que puedan evacuar hacia zona alta de seguridad. Esto sí es un sismo que haya que realizar una evacuación y a la vez también tenemos señaléticas en el sector que indican por dónde tiene que la gente dirigirse. Es importante recordar que durante los días 29, 30 y 31 de marzo el horario de atención se extenderá a partir de las 8.30 hasta las 21 horas. Según la encargada de esta unidad, Sandra Osorio, los interesados en renovar sus permisos deberán presentar el último permiso de circulación cancelado, la copia original de la revisión técnica y del certificado de gases, más el seguro que corresponde al periodo 2014. Gracias. Gracias.